Bueno señores, ya regresamos con nuestro invitado esperado hoy aquí, hoy nos visita Vino de San Isidro, Pedro, de San Isidro, de Capotilla, Villaduarte, el Almirante Él está en todos los bloques, porque él tiene un grupo de movimiento, la Santa Ganga Entonces vamos a recibir un fuerte aplauso, la Santa Ganga, que nosotras En el calentón de Herrera, gracias por recibir nuestra invitación y apoyar este proyecto Que ya tiene un año ya trabajando, pero estamos ahora a nivel de estudio Cuéntanos un poco, y saludos a todos los que están en sintonía ahora, viendo este programa Gracias a ustedes por este espacio, gracias por la invitación, el trato Incito a que sigan trabajando como van, es un buen proyecto, lo veo muy bien Yo creo que sí, dile al chino, ando con el chino El chino se está contigo Creo que ustedes tienen mucho futuro con este proyecto en verdad Así que no le bajen, no le bajen que eso es lo que me ha funcionado Vino de San Isidro, la Santa Ganga, la Casa, el Pimpeado y medio Ah, tú sabes que siempre, lo menos que tú has hecho entrevistas, siempre te pregunta ¿Por qué la máscara? ¿De qué tú estás escondiendo? Seguro que tuviste un par de menores por ahí, no quieres que esté en color Eso era lo primero que yo iba a ver Eso era lo último que yo iba a decir Cuéntanos un poco Muchachos, la cosa se pone Este concepto realmente de usar el pasamontañas nació en el momento en que yo entendí que tenía que hacer algo diferente Porque fue la entrada del mercado, la industria de la música Algo que pueda identificar, ya sea, está en una caricatura La gente lo identifica y realmente hemos tenido una aceptación que ni siquiera yo lo esperaba En poco tiempo hemos logrado entrar a la paleta pública Hacer colaboraciones con artistas del medio que son de los más pegados ahora mismo en el momento ¿Tú te entiendes? Y qué te puedo decir, yo me siento súper agradecido realmente Hemos pegado esa tendencia, ahora todo el mundo anda a compras a montañas, en la calle Tanto así que lo quería aprovechar y cuando el gobierno dijo, van a aprovechar y lo pasamos a montañas Eso te iba a preguntar Se le acabó la comida Eso te iba a preguntar que tú piensas que hay un proyecto de ley que un diputado quiere lanzar para prohibir lo que es esta mascarilla Que la gente se pone en tu artista por el asunto del atraco, de cualquier cosa No sé cómo tú ves eso, la figura que ya tú tienes varios años, me imagino, un tiempo Ya vendiendo una figura así, que te hagan quitar el proyecto que tú tienes en visión Claro Cuando yo vi esa noticia en la prensa, yo me sorprendí, yo lo envié a la gente mía más del cara Y realmente luego yo pensé, y mi gente me dijeron, no, tú eres diferente de un tanto Porque hay gente que se lo pone para dar un mal uso Y que te digo, nosotros lo que probamos con esto es que lo que estamos haciendo es diferente Y es lo que nos identifica, porque lo que hacemos es música, ¿entiendes? Y realmente nosotros nos estamos con una maca detrás de una gente corriendo por ahí Ni siquiera en los malls no lo ponemos porque llama mucho la atención Y lo hemos comprobado ya, hemos ido a varios malls con ella, pues, y eso es la verdad O sea, lo mejor es cuando yo me la quito y puedo manejar abajo por el culo, ¿entiendes? O sea, ¿qué te digo con eso? Que no te puedo decir que me afecta, no me afecta porque ellos no van a ir a quitarme un video, no van a ir a quitarme una presentación Claro que me ha sucedido, me ha sucedido experiencia por la maca, ¿entiendes? Me quieren devolver y eso Pero realmente cuando ya ellos ven que es un artista establecido y que eso es una marca, realmente ya, y una compañía, creo que ya no nos da problema Eso, 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 yo lo veo bien la respuesta, que tú no hagas, esa verdad, que la gente sepa que esto es un personaje Que viene trabajando, que no es una persona que anda riqueando ni buscando problemas Y tú hagas que no se ha escuchado todavía, ojalá que no haga otra idea ¿Qué tiempo tú tienes ya? Ya tenemos tres años con este proyecto Antes de este proyecto yo trabajaba con música, detrás del teléfono ayudaba también a muchos artistas Y ya está, que llegó el momento que yo decidí tomar antiguo donde estaba ahí Ok Pero ahí cuando dices que llegó el momento, bro, tú estás escribiendo porque veo que te gusta el track Tú haces más track que Dembow Sí, nosotros comenzamos con track Sí, yo veo track, yo veo videos, colaboraciones de gente de Estados Unidos Sí Tú vienes allá o tú haces colaboraciones No he visitado Estados Unidos, he visitado Colombia Colombia Y Panamá Panamá No he visitado ellos No son track van de aquí De aquí, de aquí, de aquí Que son, eh... track van de aquí Son track van de hecho Son track van de hecho Son track van de hecho Ni han hecho un desemboño ni nada de eso no ellos salieron con trap y hasta el día de hoy están haciendo trap ¿entiendes? y ¿qué te digo? hay mucho, hay mucho, hay mucho bueno hay mucho bueno aquí en la República Dominicana pero de esos son de los dos favoritos míos, el imán y el imán siempre me gusta muchísimo Bad Bunny ha hecho dembow, él hizo un dembow con el arco una vez bueno, Bad Bunny, bueno, no sé yo te hablo de los dominicanos yo sé, yo sé, pero ahora que tú mencionas eso, él hizo uno yo creo que sí la romana es un dembow a ti, tú nunca, no te ves nunca haciendo un dembow la música que no popularizó hoy día es el dembow tú no iba a hablar del tema de cómo tú dejas entrar un poco y entre los que le motivan veo que más tiene como dos dembow y uno que viene ahora con Chelocha no, pero con Chelocha lo tiramos ya lo tiramos un medio millón de bicicletas un proyecto muy aceptado junto al gancho y a un gatillo este proyecto nació en el momento en que nosotros decidimos pausar un poquito el trap porque el dembow ya era lo que estaba más conectando en el país como ya te había dicho lo estás reconociendo a nivel mundial de una manera que nosotros no siquiera no esperábamos en poco tiempo la gente en los conciertos te pide dembow cuando te llamo con un par que es lo que tú tienes dembow mándamelo para para darle óptica entonces en ese momento nosotros decimos como hay una necesidad hay hambre de dembow en el país tenemos que hacer ¿entiendes? y no resultó el primer dembow tres dembow ahora mismo ya claro porque tenés un remy hecho un remy hecho el peripimpiado viste que estaba con una morena ahí no sé el otro dembow ahí que estaba chequeando ah si claro eso me obliga la peripica te voy a decir algo vamos a quemar la calle con el peripimpiado eso estoy diciendo ahora el loco me lo dijo el de las máscaras ya no no realmente de que te voy a primicia Cali 8 Cherry Con John Mel Menoso John Gatillo ayúdame no 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 Tibigú Tibigú ¿me entiendes? el mismo yo bueno los capitán a más el litro o sea eso va a ser un himno eso va a ser un himno un capitán el campeón al doble el campeón al doble el campeón al doble el campeón al doble se han quedado afuera yo me imagino si tú estás mencionando estos muchachos estaba en un programa de fogón y la mejor gente por asunto de 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 faltar de acuerdo con la misma compañía no podemos lanzarlo yo espero que tú me tires para ese video yo quería ir para allá para allá o sea para ese video aunque sea para parar no es una equipe no para yo llevar a la cámara y para mi papá y todo 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 si no yo 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 espero que te voy a seguir a tu sala compromiso va este viernes el sábado va este sábado que viene donde va a ser video el video lo vamos a hacer en Villamaría Villamaría la segunda la vamos a hacer en la 42 de Capotillo ya tú sabes fuego, fuego, fuego ahí calentó yo estaba en Capotillo comprar los chalecos no tú sabes que no nos va a andar con la Santa Gaga que es lo que tú que es vaca yo no compro un chaleco si yo ando con la Santa Gaga yo estoy revueltado ese de él cuatro dólares por el café si si la van a la gente supongo funda a nosotros yo te sabe tú sabes que hábito tú difícil tú conectar que veo que estás conectando un batallón que tú es difícil en el género urbano tú ya que saliste un poco detrás cuando metiste al dembow que tuviste difícil como puedo conectar como no voy a conectar los tigres como entraste a que ellos te vieran tu trabajo y te dieran óptica y aceptaran tu trabajo hecho la primera estrategia la cual yo pensé fue involucrar a los artistas que ya tengan un público de dembow no solo de dembow un público en general que tengan arrastre por ejemplo como le ha hecho un gatillo en su momento cuando se pegó con Wow Kachapon fluimos juntos en el estudio donde Imperio que fue el productor oficial de esta canción y que te digo yo sentí una vibra buena cuando yo sentí el dembow yo decía porque esto de nosotros el dembow de nosotros porque el dembow te pone a mover y el dominicano es lo que le gusta y para mí no fue difícil hacer como esa transición el cambio de trap pero sí fue difícil comenzar a pensar en el concepto de lo que yo pueda cantar que a la gente le identifique y le guste porque ya no era lo mismo yo no podía venir a hablar de aboneta ni de barco ni de metralleta ni de nada el dembow ya era momento entonces de poner a la gente ya está facturando promete te está entrando al guito ya ya no estamos en nada el problema estamos en música que están buenos los resultados pero no estás concierto tú sabes que tú siempre haces como eventos para talento también tú como que te preocupa también esa parte yo subí el posto yo la foto yo participé en un evento yo como hacer vamos a mí me gusta indagar siempre de los invitados para uno saber cuando llegan para uno preguntarle la iniciativa como tú ves en un futuro ya tú estás en una posición más apegado que tú piensas hacer con esos proyectos no desde ya yo desde que comencé porque yo siempre como que pienso y digo que nosotros los artistas podemos estar en el mejor momento pero tenemos que siempre pensar que hay una generación que viene después de nosotros y que hay un legado que los artistas no piensan en un legado en el mañana que tu nombre se quede y que nadie diga de que esculano no le dio la mano a ningún artista porque es que al alumno se para el maestro y en algún momento va a llegar ese artista que se va a establecer como primero y cuando viene se va a quedar todo aburrido entonces hay que darle la mano a los releos a los artistas que vienen por ejemplo el chino inicial es un artista que va a estar en estos días tengo un tema con él que se llama no pero no aquí tiene la puerta abierta no estoy yo tengo toda la gente tú ya toda la gente de para acá ven está esa silla ven de la silla que estoy en vivo aquí no le pare entonces es algo que yo no tengo miedo de darle de nuevo a nadie nosotros hacemos un concurso en vivo donde nosotros en un tiempo le damos recarga dinero efectivo 50 100 dólares altitas y entre esos concursos estaba con el enfocón manígo de el mismo chancobal todos esos millones se pasaron por ahí por ese concurso para que no me tome como la cosa y hoy en día tiene su propia plataforma está trabajando por su propia compañía y le ha dado un resultado a su música y aquí te puedo decir tenemos buena amistad después de ese porque yo conozco en mi corazón y saben como yo soy que yo no ronco de que no tengo miedo entonces el chino el indeseable el indeseable el indeseable el indeseable y de donde viene el indeseable yo tenía como 12 años y me dijo papi tú no quieres ir a la escuela que tú vas a hacer con los grandes yo le dije no es el contraficante y me dijo muchacho el diablo que es el indeseable y ahí se fue y ahí para allá todo el mundo me dice muchacho el diablo tú sientes indeseable y estamos así ya hoy en día dice cuando es la experiencia trabajar con la santa ganga el proyecto como fluye como tú te lo acercaste ahora ya usted tiene una amistad ya de hace tiempo ¿ustedes se conocieron en la música o antes? somos personas hace tiempo corremos con un hermano él le ha dado por mí yo por él la vida así mismo él ¿qué te digo? el santo me da muchos consejos me lleva por un lado mejor el tipo nos apoya todo esto son un movimiento son un movimiento claro y ya que él está en el camino y te felicito que haga ese movimiento porque si todos los artistas como tú que ya están renaciendo están teniendo forman su movimiento duran más en la música claro eso es garantizado eso yo lo veo bien no tiene una excusa me da chido si no el loco apoya para todos los lados me lleva lo pone a abrir de todo ¿te entiendes? como tú tú tienes tu cotona tú cosas o sea no oye oye es lo que fui yo con el loco que viene espérate espérate que esas letras tienen hasta el número del programa oye es que tú un bloque calentón donde llegaba un apagón conmigo no que mi barrio fogón no salgo sin ella en el pantalón y la vuelto debajo de un colchón para pero y a quién yo tengo pistola que disparan también toda la mala la tengo de rehén yo tengo mi tabla para para pero a quién para pero y a quién yo tengo pistola que disparan también toda la mala la tengo de rehén yo tengo mi tabla para para pero a quién yo lo tengo para la mía disparame no es que me pare no me ponga para pinto lavadora como un flow de ahora es mejor que se aclaren para que no la apague en cara por gallina ponedora y es que no también lo correcto preguntan a Salomón enconden la mano tiran el peñol ya tengo una moña de piña que va rodando casi para el melón y ustedes viviéndose la de Salomón tenemos la mala de rehén pero para dime a quién no son calles no pasaron del condeno pasaron del ten no son puré no corren no son al cien y aquí los banqueros disparan también son raro no 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 son raro que tiene claro que te digo y sigo así siempre yo no tengo miedo los nuevos talentos se comuniquen conmigo yo sé que hay una generación y un grupo de personas que están esperando que nosotros nos coloquemos y tengan una buena posición para entonces nosotros darle un buen relevo a ellos ya no ¿ustedes entiendes? y eso nosotros no lo vamos a pensar tenemos una página que se llama rapeando el que se sabe escriba esa página o escriba el movimiento de ganguero que nosotros también le publicamos su video y lo apoyamos en varias páginas que tenemos por ahí ¿dónde nace la iniciativa de que como humorista que tú vas a hacer tu aporte al género de los humanos pero ¿dónde te interesa más tú hacer estos freestyle que tú estás haciendo y esta página y esto ¿qué tú quieres comprometer con esto? yo quiero comprometer con esto que haya una generación y un grupo de jóvenes que también se encarguen de manejar plataformas trabajar en proyectos también que nosotros digamos bueno usted es fotógrafo si cuesta nosotros tenemos un movimiento venga que va a salir con nosotros y que se nutra un grupo de jóvenes que quizás no están haciendo nada y que están en vicio y que están perdiendo el tiempo sin embargo con esta plataforma que hemos estado creando con el tiempo nosotros podemos dar oportunidades a esos jóvenes también eso es una de las motivaciones que nosotros eso sabemos pensado muchas veces aparte de que también nosotros tuvimos inicio tuvimos un comienzo que mucha gente nos dio la mano aunque otras no nos dieron la mano y tú piensa en eso en que otro que te dieron la mano a ti también te toca hacer lo mismo ¿te entiendes? que era comprometer ahí a la puerta ahora venimos con el proyecto para la calle estábamos quitados pero ahora venimos con un proyecto psicópata vamos a la sesión en el otro día así que ya ustedes saben para la calle es muy talentoso vamos a ti vamos a romper hablando de los videos donde tú eres el que me va a hacer tu fotografía o tú tienes un equipo que monta todo si vamos a hacerte video allí o tú llegas o tú lo vas a hacer nosotros consultamos en grupo si por ejemplo tú ves los dos dembow que lanzamos profesionales tienen conceptos diferentes en cuanto a video por ejemplo uno nosotros vendemos lo que es nuestro país los paisajes la cosa más bonita de nuestro país y lo mezclamos con un poquito de bajo el mundo que el colmado y para que la gente se desplique entonces cuando hicimos este decidimos hacerlo como era un tema un pelín pimpiado una palabra tan funcosa que nadie entendía y todo el mundo dijimos vamos a meter alegría vamos a meterle baila vamos a meterle rumba que la gente se sienta alegre y como que no sé que con lo que pasó eso no se detiene eso va para arriba yo viendo los videos tú siempre has usado unos flow bien combinados eso es parte eso es parte del flow de la casa del personaje con esto nosotros queremos traer una nueva vestimenta de la línea una línea gráfica también y de moda nosotros somos abrigos por los chetos de que sepa para yo para yo comprar aportar aportar mi abriguito mi esposa yo aporto yo aporto tú me dices son tantos líderes aportados somos medios somos medios yo no soy de medios pero a mi me gusta aportar yo no hago una si viendo lo que tú estás trabajando porque hay que saber que sea la gente tú estás creando tú lo que tú consigues de todo eso que tú haces tú lo invitas a tu música eso es que el talento debe de hacer si el talento va a ser música póngase a crear algo que usted le pueda sacar beneficio y que eso mismo que vaya entrando usted puede invirtiendo su proyecto yo siempre lo aconsejado y si usted no tiene los recursos en el momento crea contenido guarda contenido ¿entiendes? por ejemplo hablarle de resultados tenías que hacer siete canciones escritas y las va tirando todas entonces si tú te mantiene creando aunque no tenga en el momento los recursos necesarios para tú hacer un video o lo que sea no importa hay que seguirle dando como sea hágase cristal hay gente que se ha pegado por las redes sociales lo que usted no puede nunca desanimarse porque el mayor que sabe es que viene contigo mismo cuando tú no crees en ti mismo si tú no crees en ti tú no vas a ningún lado ya tú te pusiste el primer claro ya tú te repitaste tienes que estar seguro de lo que tú haces y a dónde llegas ¿entiendes? con seguridad por eso cantamos el peripipiado desacatado medio mareado entolinao desacatado levantado polinao medio pillado empatellado chiquiteado o sea es un bacalao acelerado pero nunca chau chau háblanos de la colaboración que tuviste con chelochá ¿cómo fue que fluyó? ¿cómo se conoció? ¿cómo se conoció? chelochá nosotros yo conozco a chelochá por medio de general que también es productor de nuestro proyecto este chelochá es un varón excelente persona un gran ser humano nos queremos muchísimo somos full amigos después de este proyecto nos acercamos más todavía tenemos cierta confianza yo voy a su estudio grabo ya sin ningún problema o sea tengo muchas cosas que agradecerle a chelochá no te puedo decir que no el hincho el hincho un día no conectamos porque el hincho veía lo que yo hacía con los concursos cuando ayudaba al nuevo talento y un día hincho se conectó y me dijo santo está bien eso porque tú no te has pegado todavía pero te has ayudado al hincho le gustó eso entonces un día yo estoy en un live en el estudio de imperio y él entró al live y como él escuchó eso es darle dos patas como él le gusta claro claro lo que te quiere montar y él me dijo mandame todo santo y se montó el proyecto y el proyecto lo hemos creado yo y yo luego se montó el hincho y luego entonces se montó el hincho le escuchó que le gustó muchísimo y yo lo bailaba el estudio pero bueno yo lo vi como yo lo vi que tú lo subes y yo como pero está frío el hombre vamos a llegar para arriba de una vez este hermano llegó a ser el número dos tendencia compitiendo con el cárcel la asociación del blocking remy en ese tiempo y chimbala con magal en ese tiempo y el pepe que tenía sacos de artista ya tú sabes nosotros colocamos en tendencia ese tema o sea que gracias a Dios el público tuvo buena situación con ese proyecto gracias a Dios eso está excelente que realmente que tú me has dejado yo estaba investigándote pero ya escuchándote te deseo mucho éxito espero que este sea tu momento el tiempo de Dios perfecto no hay que desmayar sino que seguir trabajando seguir trabajando que el momento va a llegar sigue teniendo el buen manejo que tú vas a llevar a Taba a Taba un cariño eso ay Dios tu sabes que es una pegada según diciembre 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 va a estar verano va a estar picante la tienda tuya cuando tú vas para ir con un tartito tirando trabales con los delbow eso está copiando el sal está copiando el sal hoy amanecí como un bailarín bebiendo de todo dándole a la pila tanto en la ui volando los incas en un batrín con un botiquín tirando más pasos que un bailarín hoy amanecí bailando solo con un tumbao de cocolo se me olvidó el protocolo fumando de cortebol que aquí nunca falta el rolo con los romoplatas y plomo plomo y un tumbao de cocolo la pone la pone hay temas que tú muchas veces tú no lo entiendes pero tú no entiendes perfectamente la ponte la ponte la ponte la ponte lo que estás haciendo tú ya con el pongo ya tú te quedas normal pero cuando tú te sientes escuchado y qué es lo que estás diciendo te pasa cuando tú entiendes y tú desinfes y tú ves la letra tú me sabes eso no hay nada pero tú cuando le das se te entiende tú haces muchas lecturas tú lees mucho tú trabajas Bueno, claro, yo estudié normal, fui a la universidad, tuve una carrera normal, lo cual yo decidí después tratar con la música porque yo entendía que era lo que me gustaba. Muchas veces tú, nosotros los jóvenes, somos influenciados por nuestros padres de la niñez, que quieren que nosotros seamos abogados, fronteros, policías, lo que sea. Pero no te educan con el pensamiento de que tú tienes que ser lo que tú quieres o lo que a ti te gusta ser, o lo que tú te apasionas. Y si nuestros padres nos enseñaran eso y nos guiaran por el camino de las cosas que a nosotros nos apasionan, siempre que sean buenos y sean deshonrosos, yo creo que fuéramos hombres y mujeres majestis. Claro, porque cuando uno hace lo que a uno le gusta es que uno llega lejos, porque a uno lo hace con el corazón. Entonces ahí yo me di cuenta y yo dije, no, pero yo no puedo seguir lo mismo, no puedo seguir siendo empleados, porque esto es lo que a mí me gusta y lo que yo sé hacer yo lo voy a dar. Manito y gracias a Dios, hemos visto la puerta abierta, hermano, ¿me entiendes? El respeto de los artistas, que no hay artistas que a nosotros y que no nos coge. Fulano, no, hay un respeto, el cierto acercamiento, ¿tú entiendes? Y tú te vas a dar cuenta que estos días cuando salgan los videos los muchachos que nosotros tenemos... No, 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 todos vamos a estar atentos en las redes para dar apoyo desde el inicio, de que Sagan siempre vamos a estar atentos para subir para los pozos en el cantón y eso, apoyarlos masivamente. Tú sabes que ahora mismo el tema picante de ahora es Rochi, como representante musical que lleva una imagen. ¿Algo que tú no puedas decir, colaborar o qué tú piensas de eso de Rochi que está pasando en estos momentos? Es una situación muy complicada, yo mismo me había comprometido a no hablar mucho sobre lo que estaba pasando, o no crear ningún tipo de compromiso, no crear algún malentendido, porque a la gente le gusta mucho el mono, lo que tú dices, un doble sentido. Pero yo creo que Dios tiene que darle fuerza, es algo que le puede pasar a cualquiera de nosotros, caer, ¿me estoy entendiendo?, en un error. Y yo creo que pronto va a salir de ahí, me gustaría que yo pueda tener la autorización o la autoridad de poder pedir de él, ¿tú me entiendes? Sobre libertad, sobre libertad. Pero no, quizá no puedo, y hay que parar el tiempo de que Dios tenga que tomar el control de eso, y que tenga misericordia y pueda salir de ahí realmente. Porque son mujeres que andan duro en la calle, igual que, ¿tú me entiendes?, que es una mujer adulta y realmente al más bajito que le cae la baja. Sí, sí, yo no estoy diciendo ahorita que a él le está pasando lo que está pasando porque es una figura, y a veces el Ministerio Público se encarga que ha pasado con muchas figuras, no solamente con Rochi, hay gente que ha caído preso 5 o 6 años, que han hecho 20 años, figuras como diputados, como locutores, como representadores, todo el mal, mira este de Santiago que fue al revés, que fue con un mismo sexo. Y una situación donde no se puede estar hablando, mira como el que es de Rochi, que quizá haya dicho cosas con sus razones, bien si tiene sus razones, pero la forma de decirlo no estuvo bien, y las palabras amenazantes están directas, también ni siquiera cuando viene a haber conocimiento de lo que realmente está pasando. ¿Tú entiendes? Y si en realidad Rochi es víctima o está siendo usado, no sabe o no sabe. No sabe, pero él no debió, él no debió, él tenía que antes de hablar, porque él no habló de Rochi, él habló de género urbano completo del país. Sí, pero él hizo muchas directas. Muchas directas, sí, muchas directas, pero al caje no le salía, porque si yo soy que tengo un par de colas por ahí, ¿cómo yo voy a decir que no? Yo no puedo hablar de Chile. Y no solo eso, sino quién es alcalde, y el respeto que nosotros los dominicanos... Lo detenemos, lo queremos. No es que alcalde le influye, ya la palabra de él la tiene la gente en la cabeza. Si la gente entiende lo que tú dices, tú sabes, la gente lo va a tomar, porque la palabra se toma de quién la dice. Exactamente. Es un tema muy comprometedor. Yo le pido a Dios que Rochi pueda salir de esto y que, por favor, le hagamos conciencia a todos los agentes urbano, para que ninguno cometamos ese error realmente. Eso es algo que estamos expuestos a que nos pase algo como eso y hasta mucho más allá entero. Bueno, señora de la Santa Ganga, con nosotros, vino a hablar un poco de su proyecto. Herrera va a conocer un poco más. Viene en Murroyecto, dio primicia en el calentón de Herrera. Así que nosotros queremos, antes de pedir el programa, antes que nos diga algo sobre que no sabemos nosotros de Herrera, ni sabemos el público tuyo a nivel global. No, es que te puedo decir, Herrera, yo estuve hace poco, apoyando a los artistas nuevos talentos. No voy a decir un talento porque ellos tienen que tener sus dos años, igual que yo. Pero todavía no han tenido ese grupo. Todavía no son mundialmente conocidos y yo voy a decir con ellos, que son el socio y el póker. Este tema se hizo junto a Jay Yacido y King Locky, que es el segundo debo de Cali 8 también. Fui y participé en Herrera también, en el bloque YAY, con Jay, y yo en Gatillo, una canción que ellos van a lanzar allá. Y aunque quizá la gente no me vea mucho, yo tengo ciertas relaciones con mucha gente de Herrera, porque mira como el chelo es mi amigo, yo paro mucho para allá, ¿tú entiendes? El mismo Cheraco, los promotores de para allá, tú me entiendes, yo la conozco a la mayoría. Yo trabajé un tiempo en Herrera, mucho caminando en Herrera, conozco muchos bloques de Herrera, ¿tú entiendes? Por eso siempre las canciones, yo cuando menciono los subs de los barrios, yo menciono Herrera, porque yo soy el típico, porque mucha gente de ahí llama y todo no sé, ¿tú entiendes? ¿Y qué te puedo decir, Herrera? Con Herrera no, como dice Cialochas. Con Herrera no, ¿no, profe? Tú tienes una carpeta, una agenda muy llena. Sí. Muchos puños, ¿no? Muchos temas, muchos temas, sí. Esos temas van a salir, a menudo que vayan subiendo los otros, ¿no? Tú vas a salir, Primo y Pio Remi, van a salir muchas canciones. Muchas, muchas canciones. Mucha canciones. Lo que pasa es que, como te digo, nosotros vamos a la guerra sin bajas, hay que tener alcalde ahí, ¿tú sabes? Y desde que se abra la puerta, y entran esos suscriptores, después de ahí, de Primo y Pio Remi, entonces vamos a hablar. No, no, no. Porque ahí se verá que, ahora dice, que la yuca hay que guardar la cosa. Eh, para los números, con las estaciones, redes sociales, unirse para el comunicado a la persona. Claro que sí, todas las redes sociales de nosotros, son la Santa Gana. La Santa Gana. La Santa Gana. El electrónico, todo la Santa Gana. Usted no tiene perdedera, usted busca a Santa Gana, un correo, o no, o no, o no, o no. La Santa Gana. Tú te imaginas, él cantando en la Santa. Sí. Sí. Se presenta en la Santa, la Santa Gana. La Santa Gana. Eh, tú como quedas mucho por ahí. No, no, no. Si tú no supieras, yo nunca he ido a la Santa. Tú nunca he ido a la Santa. No. Cuando el baño es presente, vamos allá, a ti, a ti, a ti. Claro, claro, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Por si quieren, si quieren, pueden llamar al 809. 809. 839. 809. 839. 3145. Y el otro número es, 809. 2... 849. Perdón. 849. 220. 943. 849. 220. 943. Aprovechen la agenda, porque después, no, que estamos... Bájale un chique. Aprovechen ahora, para que tengan la puerta abierta. Para que ahorita, cuando el hombre, para que te rompa de verdad, no estén gritando. Oye, es ahora que tienen que abrir. Ahora, ahora. Contratante ahora. Porque ahorita va de vista, se va de... Tú sabes cómo son la gente. Claro, claro. Porque yo conozco muchos talentos. Te hablo del caso de Roche, cuando se pegó, estaba pegado, que estaba comenzando. Oye, estaba comiendo 40 mil pesos. Nosotros trajimos ahí, a Manovallá, a un carnaval. Y ya para otra actividad, ya nos trató bien. Ya estaba más pegado. O sea, que se conectan. La gente tiene que comenzar, pues ya de ahora, a la discoteca de ahora, comenzar a llevarlo, llevarte, llevarte ahora, para que tengan esa puerta abierta. Claro. Porque tú lo que tú nos dijiste, aquí a nosotros, es un éxito que va... 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 Estar con toda la gente pegada, en estos momentos. Oye, que nosotros, no estamos ni que trabajando los locos. Siempre pensando en estrategias. ¿Tú entiendes? Sí, sí. Que es buen marketing. Si no vamos a promocionar, a buscar la forma de cómo ayudar, a impulsar ese proyecto, mejor no nos vamos a aguantar. ¿Tú entiendes? Sí, sí. Entonces, eso es pensar de manera estratégica, inteligente. Porque ya la música, no se trata solamente de talento, ¿me entiendes? No, no, no. Ni solamente tampoco de disciplina, sino tener mente del negocio. Sabes que la música es el negocio. No, porque es que la música es un negocio. Claro. Tú, tú dejas de hacer algo que te guste, pero tú dices, bueno, la música yo la puedo sacar. Y tú inviertes en la música. Porque hasta los que están pegados tienen que invertir. La gente cree que no, porque está pegado, no. El que está pegado tiene que invertir. Sentarse en una silla, pon eso allí, sube esto aquí, sube esto ahí. Es una empresa. Es una empresa. Es una empresa. Claro. Es una empresa. Es una empresa. Si no lo ayudas a subir, se devuelve. A la mitad del camino. ¿Entiendes? Entonces la música, hay que pulsar. Hay que buscar la forma de, de, siempre, de caminar. Siempre. De una manera u otra. Bueno, Sandra, nosotros nos sentimos muy complacidos de tenerte aquí en el Galentón de Herrera. Gracias por recibir nuestra invitación. Esperemos que, eh, pueda volver, más adelante, para por aquí, tú, todo el, el equipo tuyo completo. Por ejemplo, el proyecto que tú tienes, te da a tu disposición. Cualquier cosa que tú entiendas, que nosotros podamos colaborar. Eh, los talentos que tú has manejado, tienen la puerta abierta, aquí en el Galentón de Herrera. Vamos a tener que decirme, con anticipación. Claro. ¿Usted quiere decir? Vamos a ponerlo. Vamos a estar, vamos a estar, vamos a estar, a 100% con ustedes con este proyecto. Estamos con la tonita película, el viejito del Dembo. Mira que tiene 60 y pico de años, está haciendo Dembo. Oh, pero también. Ustedes se van a morir de las risas ese día. No, no, pero, tira para este jueves, para este jueves. Entonces, voy a programar, tú le tiras si puedes, para este jueves, para abrirle ahí un espacio. Vamos a abrirle un espacio de toda la película. El único viejito que canta Dembo. Ay, ay, ay. Cuando lo vamos a tener aquí en el Galentón de Herrera, vamos a improvisar, queremos escucharte improvisar. No, 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 que tú entiendas, lo que es lo que te gusta hacer. ¿Quieres que te tire detrás? No lo que te gusta, el track que te gusta, el track, el track. Esta letra detrás que yo tengo, se llama Lolo, que es todo lo que vamos a hacer. Mira. Bueno, tiene que llegar a esto, porque el track, cuando se trata de track, esto es lírica, fraseo, heila y delivery. Bien. Yo, movemos a Lolo, Lachi, Boki, Toki, controlamos el booking, sin usar el Moki, los bloques, la Yeka, la Cherokee, tengo Tigre Chucky, como Rambo y Rocky, los dueños del blanco, valija en el barco, recibimos un barco, con eco, los narcos, en los bolsillos un clavo por los monos blancos, si salgo de casa, voy a buscarme el saco, ya pasó su tiempo, esta es la nueva era, aquí los papeleros, para la papelera, los que en la nevera, por mí no hay manera, yo no tengo clones, dejen la copiadera, que crecí en un gueto, que no coge cuentos, se te da un pepazo antes del intento, la santa ganga, el nuevo orden, de todo el desorden, de este movimiento, lo cansa el pasillo, de este, de este, de este party, no falta el sasa, sobran los wikis, pisando en croquis, en turon tunteo, como los hippies, ando como el zoki, quemando creepy, con una chuki, detrás de mi paseo, pero en privity, porque ella quiere perreo, quiere movimiento, anda duro, no le gusta un poti lento, tampoco en las calles, pero en dos minifardes, se le nota cuando baila, que ella es bien mala por dentro, ella es bonita, pero es bellaca, prive en popi, pero se desacata cuando baila, tiene un corito, con muchas chapas independientes, y se nota cuando baila, que ella es mala, voy a ir para esta mañana, y rumbo a esta camaneca, que no me olviden de mi casa, si quieren vayan cerrando la puerta, voy a ir para esta mañana, hasta mañana, y rumbo a esta camaneca, lo puedes saber hermano, está bien, está bien el flow, está bien de verdad, un consejo, un consejo para la juventud, que te siga, la gente tuya, un consejo que no le puedes dar, ahora mismo, que no desmayes, que sigan trabajando, luchando, que se eduquen, que se nutran, que aprendan, de la industria musical, que legalicen, todo lo que tengan, ¿me entienden?, que, protejan sus canciones, que hagan colaboración, y que apoyen también, a los de su círculo, para que su círculo, lo apoyen a ustedes. Ahí está señores, las han entregado, un aplauso señores, no es mentira, no es mentira, te verás. Los compañeros, quieren calentarse, gracias, al indeseable, el indeseable, el indeseable, el indeseable, se lo no veniste, que busquen al loco, para que vayan depurando. Si, si, no, no, esperemos cuando saquen el tema, venga por aquí también, chico, para iniciarles, para nos meter mal. No hay un lanzamiento, de un par de temas que tengo. No, no, tiene una puerta vieja. No, no, tú no me dices, tranquilo, aquí, nosotros no duramos con fecha, aquí, tú estás aquí, sí, voy para allá, nosotros no hacemos fecha, yo te digo, claro que está disponible, si dale, porque si uno se maneja con fecha, se cae la producción, porque a veces, te puede pasar algo, lo puede llegar, entonces, si tenemos uno en cuarta, yo voy a jugar, por eso, me gusta meter a dos o tres siempre, para eso mismo, para tener contenido, porque a veces, como un solo jueves, tú sabes, no duramos la semana entera, sin tener mucho contenido, a lo mejor yo hago tres invitaciones, a veces hago dos, a veces hago una, ya cuando las artistas, sí, claro, pero no, sabes que tiene la puerta de vuelta aquí, además tiene que escribir, loco, con todo, gracias, gracias por ustedes, sigan trabajando, mi gente, no se detengan, sigan dándole durísimo, a todos los que estén trabajando, que la perseverancia, el trabajo constante, es lo que no es del éxito, entiendes, sin trabajo constante, no hay éxito, olvídese de eso, oye, para que lo sepan, disciplina a todo el mundo, y vamos allá, la Santa Gana, el movimiento ganguero en la casa, yeah, bueno señores, gracias a la Santa Gana, por estar aquí con nosotros, en el calentón de la espera, gracias a mi compañero, yo, yo, nos vemos, el jueves, con otro invitado, así que ya tu sabes, recuerden suscribirse, seguir las redes sociales, dale, yo soy de un barrio, no te voy a mentir, no me he mudado todavía, yo sigo aquí, y es que coronamos tranza, con quien nos dobla la confianza, yo soy de un barrio, no te voy a mentir, no me he mudado todavía, yo sigo aquí, y es que coronamos tranza, pensando por la balanza, y es que yo tengo mi convoy, y estoy claro pa donde voy, lo hacemos como tú quieras, lo hacemos de mil maneras, porque yo tengo mi convoy, y estoy claro pa donde voy, lo hacemos como tú quieras, lo hacemos de mil maneras. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, nos vemos el jueves, activo.